hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube en este vídeo le voy a estar enseñando cómo cambiar una puerta corrediza moderna de shower como la que puede ver aquí quédese mirando hasta el final porque le voy a estar enseñando todos los detalles de cómo pudimos hacer esto esta era la puerta viejita que reemplazamos y aquí está la nueva que instalamos y es lo que le vamos a estar mostrando si usted quiere aprender cómo hacer todo tipo de trabajo en construcción o renovaciones de casa entonces está en el mejor lugar aquí en youtube considere suscribirse a nuestro canal y no se le olvide activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo que vamos a estar subiendo en el futuro primerito que estamos haciendo para poder quitar esta puerta viejita es cortando en todo el perímetro de la puerta para remover el silicón o más que nada para cortar todo el silicón aquí en la parte de atrás tiene una plaquita donde se acomoda y vamos a comenzar a quitar lo que es le llaman el header la parte de arriba de la puerta tiene dos tornillos uno en cada lado lo estamos aflojando cuidadosamente tuvimos que usar unas pinzas porque estaba muy duro pero ya cuando quita esos dos tornillos fácilmente fácilmente va a poder quitar la parte de arriba arriba aflojar todo y ya de ahí puede remover las dos puertas de vidrio fácilmente después de eso tiene unos tornillos en ambos lados de la pared casi la mayoría de estos metales tienen como tres tornillos en cada lado solamente se los quita y ya puede remover ese metal y en la parte de abajo nosotros notamos que aquí no tenía tornillos abajo solamente tenía bastante silicón y es lo que estamos haciendo cortando toda la orilla para poder aflojar este metal y aún así aquí en el en uno de los lados tenía bien grueso el silicón y por eso tuvimos que cortar más todo en esa esquina hasta poder aflojar bien el metal y ya podemos quitar todo esto ahora este puerta vieja nosotros la vamos a reciclar de hecho la vamos a usar nosotros en un baño diferente para poder preservarla y ahorrarnos el dinero de comprar una para nuestro nuestro uso verdad y ya lo que falta en este trabajo es limpiar el silicón anterior esto es muy importante para que no le estorbe en el momento que vayamos a instalar la nueva puerta ahí está todo el silicón que quedó ya le recomiendo que agarre un trapo y limpie bien todo ahí como está aquí puede ver pues ya no se mira el silicón está todo limpiecito ahora ya que haga eso vamos a agarrar esta es una frameless bypass slider qci 5301 es una puerta corrediza de acero inoxidable que la pintaron como color café oscuro moderno y esta puerta nuestro cliente decidió cambiarla porque pues la antigua ya estaba bien opaca bien bastante uso creo que le la agarradera donde la donde la jalaban ya se le había quebrado entonces en vez de lidiar con eso dijeron nada vamos a comprar una nueva y aquí estamos nosotros ahorita estamos midiendo medimos de orilla a orilla y tuvimos que cortar el pedazo que va abajo y ahí lo bueno en la caja y vienen todos los tornillos vienen las instrucciones pero como son bastantes esperemos que este vídeo de referencia le sirva a usted ahorita estamos poniendo el primer metal del lado izquierdo y también del otro lado asegurando que esté bien derecho y luego tenemos que hacer unos hoyos este metal es diferente que el que estaba anteriormente los hoyos están en diferentes posiciones y por eso tenemos que hacer nuevos hoyos para hacer esto estamos usando un taladro de maquita que es un es un jackhammer ahora aquí tenga mucho cuidado le estamos ataladrando primero y luego le activamos el motor para que dé como fuerza pero lo estamos haciendo muy despacito cuidadosamente sólo para que nos ayude a hacer el hoyito ya que esté el hoyito metido solamente lo va a querer meter como una pulgada no mucho porque esto es solamente para poder poder meterle unos taquetes y ahí están los taquetes mire son unos rojos que nosotros nos gusta usar unos anchors que los puede meter allá adentro en el hoyo y ya después de eso vamos a poder fácilmente ponerle los tornillos para que se amarren en ese plástico rojo y ya cuando los metimos ahí están poquitos salidos solamente agarre una martillo y cuidadosamente los mete hasta que queden al ras con la loseta y en este caso estamos dando una martillo regular es más recomendable usar un marro como de hule pero si tiene esto está bien sólo tener un poco de cuidado ya después siempre es recomendable mantener su trabajo limpio trate de siempre estar todo organizado limpio para que no le afecte luego en la parte de abajo esta es la placa nos pide que le pongamos silicón en tienen como dos entraditas esta es la primera una entradita ahí abajo como un canalito que tiene y acá tiene otro ya que lo pone el silicón en esos dos canalitos después lo puede colocar casi en el centro de donde va a ir la puerta donde va a ir colocada la puerta ahí es donde tiene que ir el metal para lo corredizo y acá en el otro lado ya le habíamos marcado los hoyos y hecho con un taladro los hoyos y ahora le estamos poniendo ahí esos son como unos stoppers un pedacito de hule que va en la en el hoyo de abajo y también va a ir en el hoyo de arriba en medio no ocupa un stopper de hule solamente arriba y abajo ahí nada más es el puro tornillo y ya después al final le da con uno con un desarmador de mano lo puede usar con un taladro pero es es de tener mucho cuidado trate de no darle muy duro porque se puede barrer los los tornillitos y ya nada más después le hace con uno de mano y con eso está bien ahora estamos cortando la placa que va en la parte de arriba estamos utilizando un grinder con una blade para cortar metal y ya nada más le estamos limpiando y en la parte de arriba lleva estas dos plaquitas que van metidas en ambos lados esas ahí solamente las vamos a empujar en su lugar y la metemos hasta que quede bien pegadito tiene un tornillito ahí que lo tenemos que aflojar para que pueda entrar todo bien ya cuando lo afloja mete la placa y esa plaquita va a ir metida en cada lado de los metales de hecho ahí tiene como una entradita ya lo mete y ya cuando va hasta abajo hace unos hoyos donde va a ir la placa esa de metal va a ir este atornillada al metal del lado esos son los tornillos que hacemos y ya después ahí tiene unos tornillitos chiquitos que van este puestos en la plaquita dos en cada lado ya sólo los aprieta y ahí ya quedó la parte de arriba y abajo también vamos a poner a atornillar unos en la parte de abajo y ahí ya nada más le pone los de estos que ya vienen armados solamente los mete ahí en el vidrio tienen las rueditas donde se va a ir deslizando lo mete ahí de un lado del otro lado y ya la puerta está una va de en la parte de afuera y la otra va en la parte de adentro ya las coloca en su lugar y luego acá abajo tiene una plaquita en medio que es la que divide los dos las dos puertas ya cuando haga eso casi ya está todo finalizado solamente es ponerle las tapaderas ponerle la agarradera de parte de afuera de adentro y todos los detallitos pero eso es básicamente todo el proceso de cómo usted puede instalar o cambiar una puerta corrediza de shower moderna y ahí está mire ya quedó ahí tiene una agarradera y para la puerta del de adentro que ahí lo jala lo empuja la verdad que nos encantó mucho esta puerta como quedó se mira muy hermosa todo el vidrio como no tiene frame es básicamente todo el vidrio completo y solamente arriba tiene donde se desliza pero nos encantó mucho todo este proceso espero que le haya gustado este vídeo considere suscribirse a nuestro canal de youtube y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo que vamos a estar subiendo cada semana en la descripción de este vídeo voy a poner unos enlaces de productos y herramientas que recomendamos si usted compra esos productos por medio de esos enlaces también nos va a ayudar mucho para apoyar nuestro canal que dios me los bendiga y ahí nos miramos en el próximo proyecto un saludo